Pasen pedofilia, o pasen pedofilia, caos, sacan la gente fría, o mira, pinche, ese es un bebito, una cosa cachar, caos, cachar un bebito, caos, una virgen, más rico, caos, que la hijita rica, caos, que rico las niñitas, caos, cacharlo, caos, eso me excitaba más, concha de su madre, o pasen porno de niñas, o concha de tu madre, sacan la gente fría, o que chichero, no tienes sentimientos, esos mongolos.